¿Qué onda, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Si tú no me conoces, me presento. Yo soy Yasmin Morelos y estoy encantada de tenerte aquí un día más conmigo. Amiguis, el día de hoy quiero hacer los ojos de sirena, que están como que súper en tendencia. Siento que se parecen mucho a los Foxy Eyes, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. Si no sabes de qué estoy hablando, aquí te voy a poner una fotito para que te des una idea y pues ya, vamos a empezar. Vamos a poner base, corrector y todo ese rollo y el corrector y los contornos los voy a aplicar como tipo si fuera Foxy Eyes, amigas. Porque la mirada también es como que muy levantadita, entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy aplicando la base de maquillaje. Vamos a usar corrector para iluminar y lo vamos a aplicar también de esta forma aquí, ascendente, amiguis. Para que nuestra mirada, les digo, se vea como que más alargada, como una sirena. Un canto de una sirena espectacular. Voy a aplicar aquí en los ojos. De pre-base, rey notas. Ya saben, entonces difuminan todo esto súper bien. Simplemente con los puntitos que aplicamos, pero con tu esponjita. Miren, yo lo bajo así, como un triangulito, para que aquí me quede súper bien iluminadito. Ok, amiguis, también el contour, que no nos puede faltar. Yo estoy utilizando esta paletita de NYX y lo estoy haciendo como que muy hacia arriba, ¿ya vieron? Y hasta aquí, en la frente, silla, naricilla y ya. Mi esponjita a puro toquecito, 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 toquecito. Voy a empezar a difuminar el contour. También hoy me lo hice un poquito más marcadito. ¡Que shille! ¡Que shille! Bueno, pues que se note, amiguis, ya sí estamos en este rollo. Que se note, pero que se vea al índice. O sea, no que se vea que hay, güey. No, o sea, difuminadito, pero pues que sí se note que te estás cambiando un poquillo la cariña. Ok, amiguis, vamos a tratar de hacer esto muy fácil. Voy a tomar un lápiz tono café, este es de L.A. Girl. Con la mirada hacia el frente, o sea, ¿sí? Ahí pueden ver. Se quiero que vean bien. Van a hacer como un delineado. Con una brochita plana como esta, lo difuminamos. Un poquito. Ok. Esto es rápido, reinas. Es que yo por estar aquí con este rollo, se me va la onda. Y mirando hacia el frente, vamos como a marcar la cuenca. Y les digo que con la mirada abierta para que ustedes puedan ver qué es lo que están haciendo, ¿ok? Y con la brochita empezamos a difuminar. El chiste de esto es llevarlo hasta acá para que tu ojo se marque así como que... Como haciéndote un pliegue falso, siento yo. Y si tú tienes el párpado caído, lo que puedes hacer es mirar así hacia abajo y donde se te marque. Hacerte la rayita un poquito de arriba para que lo tomes de guía y cuando tengas el ojo abierto, pues se te siga viendo. No que abras el ojo y no se te vea. Entonces, aunque lo hagas así, miren, si yo le hago así, mi párpado no está caído, pero si lo bajo, se me cae. Entonces, aún así, aunque lo baje, la rayita se me sigue viendo. Ahora voy a tomar una brochita plana y corrector y voy a limpiar todos los bordes de la parte de adentro para que se vea como que más limpio y más bonito. Y vamos a sellar esto con una sombra beige. Ahorita ve, a ver, por toda la brillita para que nos quede como que súper limpiecito. Me estoy utilizando un corrector no tan clarito como en un tono beige. Ok, amiguitos, ya que hicimos esto, vamos a rellenar esto que hicimos con un tono beige. Súper bien, súper bien. Y con negro voy a hacer un delineado súper pegadito a lo café. Y medio delgadito. Y recto. Y hasta la mitad del ojo nada más. Y en el lagrimal también tiene así como que negrito. Y la ceja nos la vamos a peinar súper bien hacia arriba. Yo voy a utilizar este geletito que es de Beauty Creations. Y vamos a hacer como que todos nuestros pelitos. Así de arriba, así de arriba. La parte de abajo también vamos a aplicar sombra café, pero de una forma recta. Creo que no quiero que el ojo se me vea redondo. Entonces, un poquito pero recto. Agregue pestaña postiza y me voy a poner de qué rímel en la línea de las pestañitas de abajo porque ellas también traen. Voy a rellenar mis cejitas reinas como siempre. Ya ven que la peinamos con el gelecito. Este gelecito se seca y como que tu cejita ya no se mueve. Entonces, solo la voy a rellenar así. Con sombra. Súper fácil. Amiguis, perdónenme estas greñas de loca. Ahorita me voy a peinar. Es que me hice como que medio chinitos, pero necesito peinarme. Voy a contornear. Y estoy contorneando con un tono frío. Para que mis facciones queden como que, pues, perrosquisí, ¿saben? O sea, que quede bien contorneada. No sé si aplicar rubor. Porque con el rubor como que te quitas todo lo... O sea, como que... No sé, no sé si me explico. Pero bueno, vamos a... Bueno, así me voy a aplicar un poquito de rubor. Me voy a aplicar un poquito aquí, pero así, hacia arriba. ¡Ay! Ay, amigas, se me metió un pelo al ojo. ¿Qué onda con eso? Aquí, así. Para que la cara se vea... Pues, bonita. Miren, amiguis, ya me peiné. Me hice este peinado con liguitas. Ya saben que somos fan. Y no sé si hacerme una trencita de este lado que me cuelgue aquí así. ¿Qué opinan? Voy a poner aretillos. Y en los labios me puse un tono nude porque, pues no sé, siento que va más el nude. ¿Qué opinan ustedes? Está súper bonito este make-up, ¿eh? Espero que se lo hagan reinas porque sí está muy lindis y muy fácil, aparte de todo. No sé qué ponerme. No sé si ponerme poquita tinta rojita. No sé, siento que me falta como que más contorno. Y poquito más rubor. Creo que es lo que voy a hacer. A ver, nos vamos a poner un poquito más de tinta. Esta de Benefit. Es que sí, como que... Ya saben, amigas, que güey. Yo no sé qué pago conmigo que siempre... Ay, un poquito de rojito. Siempre soy de que hay un rojito. Como que hay poquito de rojito. Voy a poner más contorno. Que se vea, mi amor. Y más rubor. También voy a poner iluminador. Doradito. Este iluminador de Perplex es la cosa más bella del mundo. Sí lo pueden ver. Amigas, últimamente se me está metiendo el espíritu de Lolita y Yela. A mí. A mi ser. Lolita o Lupita. Lolita, ¿no? Lolita y Yela. Bueno, este. Aquí en la naricilla. Y aquí. ¿Quieren ir conmigo? Ahorita voy a ir a maquillar a una amiga al local. Porque pues ando medio inspirada y dije. Ay, güey. Pues déjalo maquillo. ¿Quieren irse conmigo, reinas? Las llevo. Hasta aquí cago el tutorial. Ahorita me voy a cambiar. ¿Qué opinan del resultado final? ¡Muy perris! Oigan, me quiero poner poquito gloss. Como que ahorita lo decidí y dije. Se veía lindo con gloss. Un poquís de glossing. No, 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 no. no soportan amigas de que les enseño mi outfit del día de hoy me puse esta blusita amiguis que no me encanta porque se me sube mucho me encantaría que estuviera un poco más larguita pantalón de mezclilla acampanado tenis bolsita y voy a poner estos lentecitos también muy lindis así andamos el día de hoy amiguis muy lindas